5.7 presenta Tú eres Valdivia Un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir Valdivia sale al mundo A través de la señal online Valdivia en el conquistadorfm.cl Tú eres Valdivia Te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas Y sábado de 10 a 10.30 horas Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es 29, Día de los Inocentes 28 ¿Hoy es 28? Sí Pucha, ya me ando corriendo de un día Bueno, pero... Era parte de una broma del Día de los Inocentes Pero era parte, no es cierto, porque mañana también se transmite este programa Entonces estamos como el Día de los Inocentes y el Día de los No Inocentes ¿Has caído alguna vez para el Día de los Inocentes? En algunas noticias, en algunos portales hay informativos De repente también tirar noticias que uno las ve creíbles Pero después, durante el día, se da cuenta que eran inviables Oye, una vez a mí me pasó una talla, hace años atrás ¡Aaaah! Años atrás, con hartos A ¿Sabes tú qué? Salió en un medio de comunicación Que mira la frontera Una ballena, imagina Una ballena, adivinen dónde En el río Cali Una ballena en el río Cali Cali Y sabes tú qué? Todo el mundo fue a ver, incluyéndome, ¿no es cierto? A la copucha Claro, buscando a las ballenas Y nunca hubo una ballena Y después tú razonas, ¿ah? Porque igual se creó mucha expectativa Y antiguamente se jugaba En los medios de comunicación Cumplíamos un rol bien fundamental Con este juego de los Día de los Inocentes Que se ha ido perdiendo con los años, ¿ah? Sí, ahora mucha gente también lo hace con sus redes sociales Que hace algunos anuncios como Dejo el trabajo O me voy a vivir a no sé dónde Y también ahí uno cae de repente Una broma Me voy a vivir a Dubái Ta-ta-ta-ta No es malo No es malo, no es malo esa broma Oye, bueno, Carlitos Hoy es nuestro último viernes acá En Tú eres Valdía Último viernes 2018 Ahora sí lo dije bien Ya, viernes 2018 Donde nos has acompañado Y les hemos hecho llegar a todos los auditores De una u otra forma Este programa de conciencia turística Que fue creado e ideado por la Municipalidad Sí, claro Fue una idea que en realidad Nace del alcalde Omar Sabat Con esta idea de potenciar el turismo en Valdía A través de nuestro departamento Para concientizar justamente a la gente Que sepa en qué estamos trabajando Cuáles son los temas que están en boga En qué se puede mejorar Cuáles son nuestras brechas Así es que Felicia por haber estado todo este año O parte de este año Hablando sobre turismo Porque escucha que nos hace bien Hemos escuchado buenos comentarios Esto que se repita también el sábado También mucha gente ha tenido acceso A escuchar las temáticas Que hemos ido desarrollando En los diferentes programas Y reírse un poco también El otro día íbamos de viaje Íbamos escuchando el programa Y nos reíamos Íbamos con visitas Que no son de acá de la región También se morían de la risa Lo que te quiere decir Que uno puede comunicar las cosas De una forma simpática Para que no se vaya a poner tan grave Oye, y hablando de hechos icónicos Dentro del año 2018 Que hubo muchos Vamos a hablar hoy De los Ríos Convention Bureau Pero antes de comenzar a hablar De Valdivia Convention Bureau O los Ríos Convention Bureau Vamos a hablar un poquitito De qué es esta organización Claro Esto se trata de una corporación Sin fines de lucro Que está constituida por empresas Y entes públicos Que buscan promocionar Y postular a la región De los Ríos en su conjunto Para ser sede de congresos Ferias Reuniones Corporativas Por supuesto que no están privilegiados Como el de Valdivia Con características claves Como la selva valdiviana La cereza artesanal La navegación fluvial Esto por supuesto Se enmarca dentro del turismo De reuniones Que bueno Que por la Organización Mundial del Turismo Está definido como Un segmento muy importante Para la economía de las naciones Porque eleva el nivel de gasto Y permite también reducir La estacionalidad En los destinos Que es lo que nosotros Hemos desarrollado En muchos de estos programas Y que busca al fondo Entregar ofertas Atractivas a los turistas Y también posicionar eventos De magnitud Importante Sobre todo en temporada baja Porque esa es la clave Del turismo de reuniones Que se desarrolla No en enero y febrero Sino que entre marzo Y octubre Noviembre más o menos Y para entender un poco El concepto de turismo de reuniones Que viene un poco a la mano De lo que estábamos viendo nosotros Ayer en la avenida Conquistador Estábamos viendo Cuando usted haga una reserva Y vea un hotel De 3, 4, 5 estrellas Fíjese Que significan las estrellas Y a que podemos optar Y a ver si realmente Cuando vayamos al hotel Nos están dando Lo que estamos solicitando Cuando hablamos De turismo de reuniones Ahora lo hacemos en paralelo ¿Qué es el turismo de reuniones? ¿Y qué se puede esperar Del turismo de reuniones? Bueno, justamente Generar Canalizas estratégicas Para traer congresos A la ciudad O generar reuniones Que bueno Lo que estipula La Organización Mundial del Turismo Que sea un mínimo De 10 participantes Para que ya se califique Como una reunión Y que tengan una duración De 4 horas Esto puede crecer mucho Por supuesto Pueden ser varios días De congresos De seminarios Simposios Etcétera Entonces esta corporación Los Ríos Convention Bureau Busca atraer Este tipo de reuniones A Valdivia Por supuesto Que entre los meses De marzo A octubre A ver Carlitos Estamos acá Tú eres Valdivia Programa de promoción turística De conciencia turística Que es una iniciativa tremenda Que ha tenido La Municipalidad de Valdivia Estamos con su director Se ha encargado Y ser Pero yo digo que es director ¿No es cierto? Del Departamento de Turismo De la Municipalidad de Valdivia La verdad De las cosas Que para que las personas Nos hagamos una idea aproximada ¿Cuántos congresos Actividades tenemos Durante el año Cuando Donde podemos decir Bueno ya se está haciendo Y se está activando En forma real Solo que ahora estamos Como ordenando un poco El tema Claro Se ha catastrado Que son aproximadamente 100 reuniones Y congresos Que se hacen el año En la ciudad Y hay unos bastante icónicos Que la gente que nos está escuchando Puede reconocer fácilmente No son temas tan específicos Que de repente uno dice Es el congreso De fitopatología Y uno claro Se queda al margen Pero hay eventos importantes Que están en el marco De este turismo De reuniones Como el Festival Internacional de Cine Valdivia Que se desarrolla en octubre Cada año Lo que pasa en junio O julio Con el torrencial También se califica Dentro de esto Porque es un evento Donde vienen mucha gente No solo los competidores Sino que sus familias Y todo eso genera Movimiento económico Al interior de la ciudad La lluvia de teatro Ahora en el verano También Si bien no es una Igual es una reunión Pero la más masiva Creo que tenemos Yo en el año Que es la noche Valdiviana Sí También se inserta Dentro de este contexto Porque congrega A miles De turistas En el caso De la noche Valdiviana Ese es un ejemplo Bastante grande Pero hay otro tipo De congresos Que se desarrollan En hoteles En apar hotel No necesariamente Tienen que tener Gran capacidad Como te digo Partiendo de una reunión De 10 personas Ya califica Como una reunión Turística Para que entendamos Un poco el concepto Yo recuerdo Que hace años atrás Se lanzó Valdivia Convention Bureau Sí Pero esto es Los Ríos Convention Bureau Exacto Cambió el nombre Pero el apellido sigue ¿Qué pasa? Sí Lo que pasa es que Los Convention Bureau Están a nivel mundial Y acá en Chile También en prácticamente En todas las regiones Están nosotros Estuvimos en el mes de mayo En Santiago En Casa Piedra En la FIEX Porque es como El encuentro Anual De Convention Bureau Y de este Turismo Reuniones Que también se denomina Turismo MICE Las siglas son en inglés Que significa Meetings Incentives Conventions And Exhibitions Eso es MICE Así que también Si escuchan Turismo MICE O Turismo Reuniones Se está refiriendo A lo mismo ¿Ya? Bueno La FIEX Es el evento anual A nivel Sudamericano En Chile Le tocó estar por 3 años De aquí a un año más En el día 2019 Así que esperamos Estar presentes Tanto como municipio Y que vamos también En el contexto De Convention Bureau Y ahí se desarrollan Temáticas Y se trata como De muchas ruedas De negocios Donde hay diferentes Agentes o actores Que están buscando Dónde hacer Su próximo congreso O sea Anda la Asociación De Médicos Por ejemplo De Guadalajara Buscándose Para su próximo congreso Y nosotros estamos Y nosotros estamos Ahí como Valdivia Ofreciendo esta plataforma Contando Que hay en Valdivia Cuantos salones Tenemos Cuantas camas Cuáles son Los pre-post-tour Que se pueden hacer La oferta gastronómica Así que Es bastante completo Este tipo de turismo Nosotros Lo estamos impulsando Y Los Ríos Convention Bureau Se creó hace como Unos tres años Ya Ya con carácter regional Es un acuerdo Y Ha tenido Altos y bajos Pero este año Ya se retomó con fuerza También la contraparte Es Sernatur Por eso tiene carácter regional Nosotros como municipalidad Somos De los socios fundadores Estuvimos ahí Cuando se constituyó Esta Corporación Y hoy en día Tiene directiva nueva Así que Quiere que nos va a mandar Un saludo Está a cargo De la presidencia Karina Bastidas Que representa ahí El Hotel Don Lasky Está Jorge Pérez También de Turismo UAU Boris González También es parte De la directiva Así que le mandamos A todos ellos Un saludo Estuvimos en asamblea Hace un par de días Porque estamos ahí Planificando Todo lo que se viene Para el 2019 Queremos también sumar Y la gente que nos está Escuchando Va a empezar el 2019 Una convocatoria Para captar nuevos socios Porque No queremos que todos Se concentren en Valdivia Efectivamente Como se estuvo antes Era Valdivia Convention Bureau Y todos se concentrar La capital regional Pero esta mirada Es un poco más amplia También creemos Que hay mucho potencial En el ranco En Tancicuyi De hecho Willy Willy por ejemplo Es uno de los socios Que ya es parte Del Convention Bureau Así que esperamos Que en otras comunas De la región de los ríos O otros municipios Que quieran promover Este tipo de instancias También se puedan sumar Al trabajo Que estamos haciendo Y además Que un congreso Se torna más interesante Cuando es regional Para nosotros En el territorio Porque obviamente Por ejemplo Si hay un congreso médico ¿Por qué sacamos A los médicos Cada rato? No sé Parece que viene de cerca Pero si hay un congreso médico Por ejemplo Tienen su sede Acá en Valdivia Pero se pueden ir Haciendo convenios Para que ellos Salgan a recorrer la región Lo que significa Que a todos Les llega un poquito ¿No es cierto? Compra de souvenir Compra de tantos artículos Consumo O sea Un congreso Es una máquina Que mueve Es una tremenda industria En cuanto a ello Que mueve mucho dinero Un dinero que uno no percibe Pero si es una realidad Que le llega Y a través de esta organización A cada uno de los empresarios No solamente hoteleros Claro Tenemos restaurantes Tenemos boutiques Tenemos muchas Muchas personas Involucradas en esto Los protocolos ¿Cómo lo pueden hacer Aquellas empresas De la región Que nos están escuchando Y que dicen Yo quiero participar ¿Cómo se pueden inscribir Carlos? ¿Cuáles son los detalles? ¿Con quién tienen que hablar? ¿Cuándo tienen reuniones? Bueno Pueden canalizarlo A través de De nuestro apartamento Nosotros hacemos Llegar la información A la presidencia O la directiva De los Rios Convention Bureau Nos pueden escribir A turismo Arroba Univaldia.cl Y ahí les entregamos Les damos las coordenadas Para derivarlos Hacia la directiva De los Rios Convention Bureau Para que puedan integrarse Y se formen Se les va a enviar Seguramente un dossier Con todo lo que ofrece Cuáles son los beneficios Para los socios Que implica Cuáles son las cuotas De incorporación La cuota de mantención Durante el año Porque esto Por supuesto Tiene que tener Continuidad Y que es bueno Que tengan como contraparte La Bueno Ser Natur Pero que también Estén guiados Por la municipalidad Y por la municipalidad Porque yo creo Que es el canal Más cercano Para toda la gente Que no es de Valdivia O que también es de Valdivia Pero que representan Otras comunas ¿No es cierto? Y que quieren Activar Los Ríos Convention Bureau Una tremenda plataforma Sí Somos varios Los socios fundadores Porque los otros Son directamente La gente Que ofrece los servicios Dentro del contexto De turismo Reuniones Pero además De la municipalidad Como te digo Está Ser Natur Está la Cámara de Turismo De Valdivia Estaco de Probal Son socios fundadores Y estratégicos Que dan esta mirada Un poco más institucional Que le da respaldo A todas Al mundo privado En el fondo Para que pueda Entregar sus servicios De la forma Más adecuada Mira que increíble Bueno y recordar Que no todas las actividades Conllevan el propósito De turismo De reuniones Sin embargo Es bueno Que nosotros ya comencemos A hablar De los Ríos Convention Bureau Porque acá hay un trabajo Tremendo y titánico Que están haciendo Está haciendo Un grupo de empresarios Para En consecutiva De esta forma Para poder apoyar A todos los empresarios De la región Entonces yo creo que Acá nos queda A nosotros como medio Pero también Amantes de nuestra región Apoyar esta iniciativa Tremendo De todas maneras Porque como decías Muy acertadamente Esto permea Hacia Toda la región En el fondo Hay muy poca gente Que quede indiferente Ante la llegada De un grupo De personas Que están de afuera Porque Demandan Muchos servicios Como te decía Pre-post-tour La alimentación Los souvenirs El chocolate Que compran La cerveza artesanal Los paseos Los tours Ir a la costa Recorrer las otras comunas Ir a la cordillera Por supuesto Panguipulli Siete lagos Destino La cuenca del ranco Hay tantas alternativas Por hacer Así que Nadie queda Nadie queda ajeno Nadie queda ausente Así que la invitación Es a sumarse A informarse Sobre los ríos Convention Bureau Y que ojalá Sobre todo la gente De otras comunas Que nos está escuchando Pueda sumarse Para que agarre Mucho más fuerza Y cuando vayamos En mayo Junio próximo A la FIEXPO Estemos vendiendo La región En su conjunto Con todos sus atractivos Aparte de esta instancia Porque acá hay también Una parte ejecutiva Bastante importante Y una mirada de negocios Que debe ser muy aguda Y yo me imagino Que la organización Ha de tener O debe tener O va a contemplar Tener en un futuro No muy lejano A alguna persona Que haga Las veces De embajador Pero que se dedique A hacer captaciones De congresos ¿No es cierto? Con una mirada Muy, muy comercial Conociendo obviamente Lo que significa En la región Se está trabajando En eso En la reunión De turismo Se está hablando De la figura De un gerente Que puede hacer Justamente Este agente Que aglutine Que convenza Que convoque Que evangelice Sobre el tema También este año La nueva directiva Logró Generar un fondo De fortalecimiento Genial Entonces Ahí ya hay Algunos recursos Para empezar A hacer algunas acciones De promoción Bueno Hablar Que estemos hablando Acá también Es parte De esa estrategia Claro, claro Absolutamente Bueno Fíjate que hoy Ha viajado Mucha gente En la región Y sobre todo A Maldivia Estamos A portas Del año 2019 Si Estábamos comentando Eso hace un rato Afuera Antes de entrar Al aire Que andan Muchos turistas Muchos extranjeros Y gente Que no habla Ni siquiera español Ayer me estaba En un supermercado Y andaba Muchas familias Que claro Uno se da cuenta Que son De afuera Pero claro En Valdivia También hay gente Así como rubia Que se lleva alta Pero hablaban En inglés O francés En alemán Entonces Te das cuenta Que no son Nativos Valdivia Y como nosotros Tenemos que ser Buenos anfitriones Dueños O dueñas De casa Nos invitamos ¿A dónde? A escuchar Los Tueres Valdivia Tips Conoces la historia De los famosos Torreones de Valdivia Los torreones Circulares De Ecal Y Ladrillo Que hasta el día De hoy Subsisten En perfecto Estado De conservación Uno En calle Picarte Y el otro En la calle General Lagos Fueron mandados A construir En 1774 Por el gobernador Joaquín de Espinosa Y Dávalos Ante una inminente Menaza de invasión Indígena O extranjera Durante sus Más de dos siglos Estas imponentes Fortificaciones Han servido Como miradores Calabozos Almacenes De pólvora E incluso Como molinos De viento Transformándose En parte esencial Que identifica Y da carácter A la ciudad De los ríos ¿Sabías que la noche Valdiviana Tiene más de 100 años? La noche Valdiviana Es uno de los Espectáculos Ciudadanos Más grandes Del país Con el que se culmina Con el que se culmina La temporada Estival En Valdivia Todo parte En el verano De 1918 Cuando la sociedad Por el turismo Y el embellecimiento De la ciudad Completa la primera Versión De esta tradicional Fiesta acuática Que durante un siglo Ha deleitado A grandes y pequeños A través de Fabulosas Anegorías Que forman El corso fluvial Que lidera El barco De la reina De los ríos Este es un mensaje Del programa municipal De la concientización Turística Tú eres Valdivia El conquistador FM 95.7 Está presentando Tú eres Valdivia Un programa Para conversar Sobre el destino Turístico Que soñamos construir Valdivia Sale al mundo A través de la señal Online Valdivia En el conquistador FM.cl Tú eres Valdivia Te invitamos a escucharnos Cada viernes De 9 a 9.30 horas Y sábado De 10 a 10.30 horas Estamos de vuelta En Tú eres Valdivia Último viernes Del año 2018 Un tremendo año Para la región Hemos tenido Congresos Hemos tenido actividades Increíbles En el plano turístico Felicidades A todas Aquellas personas Que ya están Promoviendo la región Durante todo el año Y esto es a través De todo el trabajo Que han hecho Todos los departamentos De las diferentes Municipalidades Liderados también Por el departamento De la municipalidad De turismo De la municipalidad De Valvia De Valvia Y estamos Hablando de este programa De conciencia turística De la municipalidad De la municipalidad El día miércoles Ya 2019 Ya 2019 Ah claro Es como la patita Es la patita Claro Se va a buscar la reina En 2019 Efectivamente Hubo un aumento Significativo De las postulantes El año pasado Fueron alrededor de 20 Este año llegaron Efectivamente 35 Son niños Que quieren representar A Valdivia También esto responde Por supuesto A algunos cambios Este año Se aumentó El rango etario Antes era hasta los 25 años Ahora podemos estar Hasta los 29 Y también se eliminó Ahí una novedad Se eliminó El traje de baño Tanto en la preselección Como en la coronación Tomando referentes De otros concursos internacionales Que han hecho lo mismo Porque en el fondo Se busca cuidar Mucho más a la mujer Y nosotros por supuesto Tú lo sabes perfectamente En Valdivia La reina de los ríos Tiene un carácter Absolutamente diferente A otros concursos de belleza Es un rol De primera dama Es un rol más protocolar Es alguien que acompaña Al alcalde O las autoridades Inaugurando cosas También con un discurso Con una misión social Bien fuerte Acentuada Entonces nuestra reina Nosotros la cuidamos De hecho dentro de las bases La reina de los ríos Durante su año de reinado No se puede presentar En ningún otro concurso Claro Porque es nuestra reina Es nuestra embajadora Desde la ciudad De la juventud de Valdivia En esto nace Hace 102 años Ya con ese objetivo Justamente lo creó Un organismo Que había en la época Que se llamaba Sociedad por el embellecimiento De Valdivia Por el turismo Y el embellecimiento De Valdivia Así se llamaba En 1917 Y se crea este concurso Que busca elegir Justamente una embajadora De nosotros El municipio Hoy en día Está a cargo De esta tradición Y efectivamente Ya están elegidas Las diez finalistas Que van a competir Por No sé si competir En la palabra Porque Las competencias Siempre son un poco ingratas Pero van a luchar O van a trabajar Por obtener esa corona El próximo 26 de enero Cuando sea la coronación De la reina de los ríos 2019 Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que antiguamente Este grupo De mujeres ¿No es cierto? Te visitaba Y seleccionaba A las jóvenes Para que puedan participar Y presentarse A participar Era un privilegio Claro Era un privilegio Que te visiten Y te digan Mira nosotros Nos hemos dado cuenta Que papá Reúnen los requisitos Y nos gustaría Que te presentaras El concurso Reina de los ríos Y es así como Hemos tenido Reinas maravillosas Que no A ver Si uno dice Cuando los concursos De belleza Buscan que la mujer Sea un objeto Esto no es así Desde su génesis Se pensó En que la mujer Tenga un rol Un pensamiento Un discurso Un sentimiento Que represente A la mujer No solamente De valería Sino porque No es cierto También a las mujeres En su totalidad ¿No es cierto? 35 participantes Muchas participantes Hace mucho tiempo Que los de la universidad Exacto Eso habla De la vigencia Del concurso Y justamente Tiene este otro rol Más protocolar Como te digo Más ejecutivo Más de embajadora Y efectivamente Cuando nace La palabra exacta Era que buscaba Una joven Que representa Los valores De la juventud Vendibiana Si absolutamente Dentro de ellas Tenemos Todas son estudiantes Universitarias Excepto una Que es profesional Claro Como se empleó En el rango etario Ahora van a empezar Ya es profesional Y la verdad De las cosas Es que si usted Ve las fotos Es difícil La lecciona ¿Quiénes van a estar Descurados? Porque esto Se resuelve El día 26 de enero Con otro sitio Así que la cita Anótela Donde es el día 26 Sí, bueno Nos cambiamos de lugar Porque El helipuerto Está intervenido Estamos remodelando Ahí en la costanera Así que nos vamos A la calle Pedro Mont Al costado del Coliseo Vamos a cerrar la calle Y el alcalde pronto Ya va a dar a conocer También la parrilla Que nos va a acompañar Ese día La parrilla artística Así que Bueno Las chicas ya Se están preparando Ayer Empezaron con las clases De pasarela Ya la próxima semana Empiezan con Con el baile Que se prepara También Tienen Una serie De actividades Paralelas De inauguraciones Que se yo Ya La idea es que Empiecen a mostrar A dar entrevistas A la sesión fotográfica Que va a entrar En la ficha Y también Que tienen muchas Muchas actividades No, y además Que llegan al concurso De una manera Y salen de otra A mí me ha tocado Ver la génesis Y he visto los cambios Que son absolutamente positivos Bueno Un cariñoso saludo A todas las familias Quienes apoyaron A estas jóvenes Y bueno Los mejores Más deseos Para las diez finalistas De concurso Reina de los Ríos Ya pronto vamos a conocer A nuestra futura Primera dama de belleza ¿No es cierto? Acá en Valdivia Con un concepto De belleza integral Sí, claro Siempre hablamos De belleza integral Bueno Carlitos Nos vamos a la costa Sí, pues efectivamente Quizás por eso Andan tantos turistas Dando vueltas Ya que hay una especie De fin de semana largo Luego el lunes Mucha gente hizo Sándwich Para tener ya Desde el sábado Hasta el martes Que ya es primero de enero El 31 El lunes En la noche La invitación Que hace el municipio Apoyando por supuesto Ahí A los locatarios Del barrio Comercial de Los Molinos Va a haber El clásico Espectáculo Año nuevo en el mar Que nosotros desarrollamos Ahí en la localidad De Los Molinos Van a ser 10 minutos De espectáculo Apiro musical Pero sin embargo Desde las 9 de la noche Va a haber un escenario Con música Con artistas locales Hasta la 1 de la mañana Aproximadamente Así que la gente Quiere tener un panorama Diferente Se puede ir hacia La localidad De Los Molinos Ya pueden Reservar quizás En los diferentes Restaurantes que hay ahí O si no Hacer un formato Más libre Más picnic Llevar ahí Si su champañita Por supuesto Con el conductor resignado Claro Por supuesto Y que se vayan Con anticipación Claro Porque Claro Si somos Concretos Los Molinos No está lejos De Barrio Está aproximadamente 25 minutos Si Si 20 minutos ¿No es cierto? Sin embargo En esta época Queda una eternidad Llegar a Los Molinos Hay que irse temprano Claro Abrigados Con repelente Para los niños Y los mosquitos Y todo el tema Sin embargo Hay un tema Que se ha producido Durante toda la semana Lo hemos hablado Con los auditores En avenida Todos opinaban Y todo Y hablábamos De la responsabilidad Que hay con las mascotas Por supuesto Los animales Los perros Los gatos Se expresan mucho Si Bueno Para eso También Desde el municipio Se piensa O se trata De pensar En todo Hay una medida Que se tomó Y que es parte De la propuesta De la empresa Que entrega Este servicio Que son las bombas Green Star Las pueden buscar Estas bombas Se tiran Antes del espectáculo Perotécnico Próximamente Entre una hora Y media hora Antes Se va tirando Después cada 15 minutos Es una bomba Sonora también Pero de menor escala Que hace que las mascotas Se pongan alerta Entonces Cuando viene el primer golpe A las 12 por supuesto Ya con la luz Los animales Ya estén algo preparados Y no Porque de repente Salen corriendo Con el golpe de radio Y etc Claro Esto permite Aminorar esto Y va por supuesto En el sentido Ecológico De resguardo A las mascotas El sello sustentable De ambiente En la municipalidad Que tenemos que equilibrar Sabemos que no vamos a estar contentos A todos Porque es difícil Pero Que sepan Estén tranquilos Que hay medidas Al respecto Y queremos justamente Lo que decía Equilibrar El espectáculo Esta propuesta Que mucha gente También Convoca a mucha gente Que le encantan Los juegos artificiales Porque es una manera De celebrar En nuestro país Que está muy arraigada También Las grandes Las grandes celebraciones Culminan Con juegos artificiales Y al respecto La medida Que se tomó Es que Existen estas bombas Que alertan A las mascotas Antes del espectáculo Y bueno Sobre todo También hay que tomar medidas Y ya sabemos Que esta idea Está agendada Hay que disfrutar Pero también Usted puede poner música Con alto volumen Para la mascota Ayer O antes de ayer Me acuerdo Que dábamos Una serie de tips Que varios veterinarios Nos hicieron llegar Vía whatsapp Al programa Y uno de ellos Lo encontré Bastante curioso Música fuerte Para que la mascota Se relaje Claro Esos son tips Para una actividad Que es el comienzo Y el fin de un año Es como la mitad Sabes tú Que como todos Los fines de semana Jugamos un poquitito ¿Cuál es el hashtag De esta semana? Tradiciones de año nuevo Ah, sí Cábalas o tradiciones Cábalas o tradiciones Sí, pues Tú tienes alguna A ver Desde la mía No, yo soy juguetona A mí me gusta terminar el año Jugando y bromeando Y comenzar el año De la misma manera Entonces Tomo todas las maletas Que encuentro Subo bajo escalera La cosa es que el abrazo Los doy como las 12.5 12.5 12.10 Por ahí Nunca los doy a las 12 Y ya todos me conocen Porque lo primero que hago Salgo de mi casa con maletas O donde estés Si estoy en otro país también O sea Siempre salgo del lugar Y necesito como Esa conexión Fíjate Con el cosmos Con el Con el Con el Con el Con el Y rezo Y punto Y después entro Y ahí abrazo a todo el mundo Y es como mi tradición De toda la vida ¿Y la tú? A mí también Me juego harto con las maletas Con las mochilas También con dinero en los bolsillos Ah, cierto Para que haya abundancia siempre Y a mí que me encanta viajar Y bueno Por eso estoy Ahí a cargo de turismo también Porque he tenido la oportunidad De viajar bastante Para conocer otras realidades Y la idea es continuar en esa senda Por supuesto que lo con mis vacaciones Aprovecho así que Nunca dejo de trabajar Pero es importante que esa noche Claro El fondo focaliza su energía En lo que le gusta hacer Y a mí que me gusta viajar Pienso en eso Y Con maletas Con maletas O mochilas Lo que tenga a mano Dinero y maletas Que son las claves para viajar Eso ya lo hemos conversado Pero ojo El dinero no tiene que ser Peso chileno Claro Tiene que ser dólar Usted dirá Pero ¿Dónde consigo un dólar? Vale una casa de cambio Y consiga un dólar por lo menos Y debajo del zapato Sí, también O en el bolsillo ¿Dónde lo pones? En los bolsillos O de repente No me acuerdo si O una de las dos manos Pero la tengo en la mano Cuando estoy abrazando también A mi familia O a mis amigos Con los que pasan en el mundo Bueno ¿Y cuál es su cábala? ¿O tiene alguna tradición especial Para Año Nuevo? Omar ¿Tienes alguna especial? No Dice que no Pasarlo bien nomás ¿No es cierto? Bueno Ahora ¿Nos vamos a dónde? A la agenda de la semana Que esta semana Traemos una banda Valdiviana Que ya está desaparecida Pero que Que sigue sonando ahí Que es la desorden Ah, perfecto Entonces Los invitamos a escuchar La agenda de la semana Y nosotros Deseamos que tengan Un feliz año 2019 Raya para la suma Deje lo positivo Lo negativo No existe Solo aprendizaje Así es La agenda de la semana Comenzamos a revisar la agenda para las próximas semanas En Tú Eres Valdivia Espectáculo pirotécnico Año Nuevo en el Mar Este lunes 31 de diciembre a las 0 horas En la Caleta Los Molinos con entrada liberada Aperitivo cultural Las Cuatro Estaciones Viernes 11 de enero a las 21 horas En la Costanera de la Ciencia con entrada liberada Y cerramos con el primer torneo sudamericano de parrilleros Sábado 12 y domingo 13 de enero En el Centro de Ferias del Parque Sabal En el Centro de Ferias del Parque group de sortir La Caleta Los Milinos con aire El Conquistador FM 95.7 presentó Tú eres Valdivia, un programa para conversar sobre el destino turístico que soñamos construir. Valdivia sale al mundo a través de la señal online Valdivia en el conquistador FM.cl Tú eres Valdivia, te invitamos a escucharnos cada viernes de 9 a 9.30 horas y sábado de 10 a 10.30 horas. Valdivia